hola chicos estamos en un nuevo vídeo para mi canal de youtube voy a sacar la cámara porque hoy no es día de poner la cámara hoy no quiero que me vean no me peiné no me arreglé no bueno hoy vamos a jugar un nuevo juego que nunca jugamos y darle like si les gusta y quieren que lo traiga el canal se llama racing no se llama ccr clase yo por ejemplo ahora voy por la temporada o sea la clase número 2 ahora van a ver el juego si ya lo jugaron hoy lo tienen diame y les paso mi nombre y nos agendamos y jugamos como ustedes quieran así que si quieren también si les gusta descarguen se lo que hoy estoy haciendo vídeos diferente a class royale porque siempre hago clas royale entonces quiero subir otra cosa que concese no ahora pero dentro de poco me voy a bajar el volumen dentro de poco ya vamos a hacer vídeos de la play no lo voy a grabar como los demás porque en la play no me acuerdo la cuenta que tengo acá la tablet no me la acuerdo pues yo esto no lo quiero comprar no no me acuerdo la contraseña entonces no la voy a ganar esto es normal jugar veces hasta clase 5 y acá bueno acá tenemos los autos en distribuidor estos son para algún torneo que hay después yo estoy en clase 2 o sea que yo tengo que comprarme un auto de clase 2 y como en arriba tengo 45.000 bien vamos a jugar online hace poco de clase 2 o en va ayer así que y estas cosas son un hombre voy viendo porque recién jugué sólo una de todas esas cuatro que hay 7 mil o sea se dan cuenta que empiezas de poco vamos a empezar a jugar vamos allá vamos por la carrera 1 tengo lleno arriba fíjense la gasolina lleno pero ahora se me va a restar uno voy a jugar contra uno arriba donde está la gasolina al lado de rp y donde dice atrás bueno como ven arriba en el escudo dice clase 1 estoy medio enfermo sí y más o menos como ven arriba en el escudo dice yo tengo un audi 100 cop s son copes un copos vamos a jugar contra este contra user 10 12 64 y no llega a leer si vieron arriba se me restó tengo una gasolina o sea que ya tengo uno menos este vídeo no va a durar mucho porque quiero saber si les gusta para después hacer vídeos más largos máximo por ahora es de 15 pues cuando lo que pagar la youtube para poder creo que todo no ni idea vamos a hay carga ese es mi auto en negro este no sé si lo puedo ganar entre el 3 y el 4 no me pasé a ver si lo puedo ganar es online oh bueno mi auto parece que es más rápido que el suyo y lo estoy dejando muy atrás ahora si con él con él con él a ver si dice no no dice récord pero hice uno de seis genial vamos por la carrera 2 chicos ojalá que les guste esto y si no les gusta bueno subo otros juegos díganmelo en los comentarios si no les gusta y subo otros juegos vamos a jugar contra este contra el shot in prophet y no y un par de cosas más y no me suyo la tienen propiedad ahí está cargando a ver este signo que estoy moviendo intento esconderlo a verlo está cargando tiene un una clase 1 es el mismo auto que yo nada más que de distinto color va y él tiene esas dos linitas y yo tengo esa que solo una y medio aunque me estaba pensando comprar esas dos linitas salía con él estamos bueno parece que mi auto es mucho más rápido que todo lo que estoy jugando ahora pero bueno genial no hago todavía récord porque no llego vamos a ver 2 menos que vamos allá ahí está a ver con quien no se encuentra ahora buscando a los alzares de la liga ahora se va a complicar más bien no van a poner autos más complicados voy a elegir este que tiene el mismo color a yo que se llama trevor blean 2 tiene el mismo auto que yo y el mismo color que yo así que vamos a jugar otro nada más que él no tiene la línea blanca que yo tengo si yo me tomo determined puj ciento cuarenta y nueve así mira y se llama trevor bleu salida con derrape no me sale ninguna salida bien vamos que le gano a este le gano en calle o me va alcanzando a ver a ver ya estoy en la cuarta carrera o sea ya vamos por más cosas este creo que este video va a durar veinte minutos o sea ya casi estamos terminando va a ser la última carrera que vamos a jugar el mecánico maniaco de turbo el de neumáticos la bloguea 2 en una 2 y me parece que esto todavía no estamos jugando pero por mi mecánico tiene al de las peas creo que tengo que terminar estas seis carreras y después vamos a jugar online pero igual espero que les guste yo después de esta carrera voy a terminar el vídeo va a ser muy va a ser de diez minutos y por ahí van nueve minutos con 24 25 si terminamos miren nuevo récord 14 540 bueno chicos espero que les haya gustado yo voy a terminar esta de la liga de bronce y ya termina todo digamos bueno chicos hasta acá termina el vídeo espero que les haya gustado ya voy a subirlo aunque primero lo tengo que editar pero termino de editarlo y lo subo sí chau